muy buenas chicos y chicas bienvenidos al canal de nuevo hoy vamos a hacer el vídeo de los desafíos estamos en tiempo de desafíos y si se dan cuenta llevamos unas pues me parece que son 12 16 horas y lo vamos a acabar ya no o sea que cuando estás en clanes que dice bueno mínimo mil puntos no señor mil puntos no hay que hacer todo los 4000 porque porque las recompensas que hay son buenísimas la recompensa de más de 30.000 puntos ahí tenemos un librito de mejora de hechizos es un librito de mejora de hechizos instantáneo instantáneo quiere decir que en vez de esperar 6 o 7 días le das y tienes el hechizo ya ha subido y el de 50.000 es una mejora de construcciones o sea una construcción que dure 10 o 12 o los días que hagan falta le das una vez y está mejorado eso no tiene precio ahora mismo qué vamos a hacer vamos a enseñar cómo hacerlo o sea yo voy a dar algunos consejos para terminarlo lo antes posible y que no se haga pesado yo esto que dice mínimo mil puntos no 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 me vale fuera del clan eso no nos vale hay que hacer 4000 señores cuando se juega esto hay que jugarlo bien porque son recompensas para todo y está muy bien y lo que no puede ser es que una persona haga 100 puntos los demás se partan los cuernos haciendo 4000 y se lleven las mismas recompensas eso no lo veo lógico eso es supercel tenía que hacer algo para que sea una proporción que hace menos de mil pues tienes opción a las dos primeras columnas que hace esas digo yo un suponer vamos a dejar comentarios de lo que opináis vosotros ahora qué vamos a hacer bueno vamos a ver vamos a entrar en los desafíos y os digo yo los desafíos que yo he hecho yo he hecho los desafíos más rápidos que veo ahora por ejemplo para los últimos como nos faltan nada más que 230 puntos pues si hiciera ser de las minas que es el más sencillo pues lo acabaríamos rápido pero entonces vamos a acabar el vídeo muy rápido entonces vamos a hacer 700 puntos más nos llegaríamos a 4000 a 4300 casi 4400 puntos en menos de 16 horas nos sobrarían cinco días y pico o sea que no hay excusa de decir que es que no llego de que hago mil puntos no no hay excusa señores no entonces vamos a hacer este que éste es conseguir 200 mil delixir en una sola batalla esto no es difícil es sólo buscar una aldea fácil que tenga 200 mil delixir y planearla y luego vamos a hacer este de las minas para que vean los que son más sencillos de hacer estos son más sencillos de hacer y si tienen por ejemplo las pócimas de velocidad pues mejor todavía porque yo por ejemplo hago los de reunir recursos que son muy fáciles es nada más que buscar aldeas altas y farmear y a la vez que farmeas estás haciéndolo o sea que es divino he hecho el de juntar dos millones de oro he hecho el de juntar 500 mil de oro he hecho bueno y luego por ejemplo cuando tienes las velocidades en la aldea oscura pues puedes coger por ejemplo este destruye bombas aéreas que siempre y cuando te den igual las trofeos porque yo los trofeos me dan igual yo no peleo por esta liga titano liga para aparentar no a mí eso me da lo mismo yo farmeo más bien en ligas más bajas entonces me da igual perder trofeos cuál es la ventaja de perder los trofeos que por ejemplo para hacer este de destruir 12 minas pues hago unos duendecitos busco las minas de fuera y tardo tres ataques en en acabar un evento que son 500 puntos o sea que ya me dirán a mí los que hacen mil o los que hacen 200 es que se tocan los pero a dos manos bueno pues vamos a ello vamos ya tenemos el ejército vamos a verlo ya tenemos el ejército creado no hace falta ni castillo no llevamos ni castillo entonces tenemos que buscar hemos dicho este vamos a buscar el de 200 mil delisir en una sola batalla le damos a comenzar y vamos a buscar una aldea una aldea fácil señores no se busquen algo difícil para hacer un fail no entonces vamos a buscar algo que tenga las infiernos apagadas y que no tenga águila o que lo tenga todo apagado vamos a seguir buscando estas tienen estas tienen 16 horas y vamos a hacer 4.400 puntos esta no tiene por ejemplo esta va a estar un poquito dura pero bueno vamos a llamar si somos capaces de llevar los 200.000 del exil y con eso nos valdría entonces que vamos a hacer pues vamos a tirarnos un bombón 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 por aquí allí somos capaces de matarnos a la reina vamos a tirar la reina nuestra la sanadora detrás y el centinela y que vamos a usar por aquí mismo vamos a tirar los gigantes así en fila y vamos a tirar los maguitos nos vamos a enfrentar primeramente al al rey ya le hemos cogido vamos a tirar una pequeña curación por si están sufriendo algo que vamos que sufre un poco la reina casi se nos muere chicos la reina casi se nos muere pero bueno ya la hemos recuperado nos hemos dado cuenta a tiempo los gigantes están entrando ahí muy bien vamos a tirar otros rompemuros para que rompan otro poquito los gigantes tienen una curación para que aguanten un poco la reina está con el muro se va a meter se va a meter muy bien bueno yo creo que sí si no lo hemos hecho ya poco nos va a faltar entonces con estos maguitos de por aquí vamos a dar aquí a esto de aquí abajo para ayudarlos a quitar un poquito y vamos a tirar unos rompemuros por tirarlos ya mira esos gigantes que están a punto de morir le vamos a dar vida para que acaben un poquito con la torre de magos y con el montero nos ayuden y ya con lo que nos queda ya hemos hecho más de 200.000 entonces bueno ya lo que saquemos más por más era pues un regalito bueno vamos allá llevamos todavía las sanadoras que van curando vamos a acabar de limpiar el centro vamos a sacar las dos estrellas o sea que nos vamos a ayudar hasta trofeos si no nos llevarán vuestro feo porque ahora por ejemplo para el otro evento para el que vamos a usar ese de de las minas pues ese nos va a dar igual y como nos va a dar igual pues vamos a perder trofeos pero vamos a acabar el evento de las minas de 500 trofeos en un momentito no vamos a tardar nada la reina a ver si las sanadoras se ponen ahí con la reina full y nos aguanta la vida pero vamos que vamos a hacer un porcentaje muy alto como la reina se nos va a morir pues no vamos a llegar a planear la aldea pero bueno nos hemos llevado bastantes recursos encima nos vamos a llevar un montón de trofeos si no conseguimos las tres estrellas pues serán 7 y 7 14 me va a hacer serán 14 trofeos lo que nos dan porque dividir los 22 que nos darían haciendo el pleno entre 3 entonces como sacamos 2 entre 3 serían a 7 con poquito 7 con 3 pues digo yo que nos darán 14 o 15 pero bueno va la cosa bien nos faltan 25 segundos vamos a tirar la habilidad del ritmo que rompa eso en cuanto antes se lleva otro poquito de elixir que hay ahí el oscuro también que hay no llevamos el elixir que queda bueno hemos sacado de sobra no vamos a llevar todo el negro va a acabar con la mina esa de oro y no va a faltar esas dos minitas ahí que si tuviéramos más tiempo habíamos hecho hasta pleno pero bueno nos llevamos ese otro poquito elixir y se acabó ves 14 trofeos y nos hemos llevado 300.000 de oro 300.000 delixir y 3600 delixir negro que pasa que lo hemos conseguido tenemos 200 muy bien chicos muy bien nos quedaríamos con 3970 que podíamos haber hecho directamente este de las minas para haberlo hecho pero bueno para hacer un par de ataques nos valía vamos a hacer el de las minas teníamos puesto para crear duendes y tenía puesto una pócima de aceleración la cual ven ya tengo los cuarteles llenos de duendes y estos son 12 minas de oro esto es muy sencillo mira aquí tenemos minas de oro uno dos tres pero tenemos alguna dentro vamos a buscar alguna que esté en todas fuera si podemos vamos a ver esta también tiene dentro de algunas esta vez esta están ahí también en el compartimento y como sólo llevamos duendes nos va a costar abrir los compartimentos pero porque no dejan las minas fuera aquí por ejemplo tenemos cuatro minas por aquí vamos a tirar unos duendes por aquí sale una mega bomba tiramos los duendes acabamos con una con dos con tres perdemos un montón de duendes porque la torre de magos esa nos quita muchísimo pero bueno acabamos con esa vamos a ver aquí hay una torre infierno con un solo objetivo entonces esa se va a detener mucho con los duendes 3 4 4 tenemos más para aquí no tenemos más pues le damos a rendirnos rendimos y deberíamos de tener 4 si no contamos más 4 o 5 a ver 5 bueno 5 muy bien vamos a crear duendes porque no he puesto a crear más después del del ataque anterior pero vamos que como tenemos acelerado fíjense como crean duendes salen como churros bueno pues con los que tenemos nos da para buscar otras 4 o 5 de esas que busquemos estas están metidas dentro qué casualidad que siempre están fuera y ahora la vamos a encontrar dentro bueno pues aquí por ejemplo aquí tenemos una por aquí otra por aquí otra por aquí ya tenemos 3 otra vamos a dar por aquí y aquí nos podríamos llevar hasta recursos y todo pero bueno otra por aquí vamos a buscar aquí hay otra otra mina de oro y ya que estamos como ya no nos quedan minas de oro fuera pues nos vamos a llevar un poquito de elixir porque también lo había porque ya que vamos a perder trofeo por lo menos nos llevamos el elixir también bueno pues hemos limpia la aldea chicos hemos limpia la aldea así en un santiamen recogemos encima nos vale para farmear y como a mí los trofeos ya les he dicho que me da lo mismo y nos falta nada más que una minita solo de oro y ya tenemos que habríamos conseguido en menos de no pues no sé lo que llamamos de vídeo 10 minutos llevaremos de vídeo si es que llegamos que no creo que lleguemos 700 puntos de los 4000 o sea es que pues vamos a ello vamos a buscar una última mina y completamos nuestros 4000 y ponemos nuestro granito de arena para los desafíos o sea que los que dicen que no les da mira ya lo tenemos si hayamos hecho eso ya lo tendríamos los que dicen que no les da para hacer los 4000 puntos no me lo creo yo tengo tres o cuatro cuentas y saco los 4000 puntos con las cuatro cuentas me sale castigo le vamos a joder los globitos también a ser andona globo para nada perdemos trofeos pero ya tenemos todo vamos a ver evento completado progreso desafío completado le damos al desafío y tenemos los 4000 puntos o sea que hemos hecho 700 como les hemos dicho en un periquete cuáles eran los consejos que si tenemos las pocimas de aceleración mejor que mejor que cojamos las opciones más fáciles sobre todo las que son de minas yo por ejemplo antes era lo de destruir los altares del rey bárbaro uno era destruir tres y te daban 350 puntos otro eran destruir cuatro y te daban no sé si si me parece que eran 500 en la aldea oscura también he conseguido lo de que tenías que destruir antiaéreos no sé si eran cuatro entra aéreos que también pones el acelerador este el acelerador de castillo lo pone y si no con una pocima de esas tienes media hora de aceleración que te vale de sobra para completar dos o tres eventos seguro o sea que chicos bueno pues aquí lo dejo si os ha gustado dejen un like suscríbanse apoyen el canal vamos a seguir creyendo y creciendo y bueno para que vean que se pueden compartan lo y un saludo a todos sigan con el clasos clan a tope y peleen por el clan y por las recompensas estas buenísimas nos vemos chicos